El Eclipse Hola amigos, ¿cómo están? Fabián y Carolina unos recuerdos hermosos de lo vivido el año pasado en el Eclipse donde están ustedes allá en ese lugar tan bellísimo que es Casabagua pasamos una un fenómeno cósmico inolvidable juntos y eso jamás se olvida y la tremenda atención que ustedes tuvieron para nosotros, incluyendo toda la gente que estaba ahí apoyando también ese día los recuerdo con mucho cariño ojalá nos podamos volver a reencontrar pronto y nada, desde aquí desde la costa de la quinta región escapando un poco a esta a esta cosa de la pandemia encontrándose con la naturaleza que son lo que es es el momento de hacerlo así que les mando un cariñoso abrazo muchos lindos recuerdos siempre los voy a tener de ustedes hasta pronto